¿Por qué me mentiste? Porque no tenemos futuro. ¡Deja a Pelín en paz! ¡Este hombre nos destruyó! ¡Él fue quien nos separó! Tolga, ya es suficiente. Vete de aquí. Estás borracho. Quítate a Pelín. ¡No la vuelvas a tocar! Tolga, levántate. ¡Jamás vuelvas a tocarla! ¡Aléjate de ella para siempre! ¿Comprendes? Anda. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. ¡Eh! Sí. 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 Esto es increíble. Me reconcilio con mi esposo y luego me abandona. Es porque está atendiendo a Tolga. Volverá pronto. Pero, ¿sabes algo? Creo que Sinan aún te ama demasiado. Ah, y no solo él, ¿cierto? Ay, chicas, podríamos cambiar de tema, por favor. No será tan fácil, querida. Él aún está aquí. No podrás evitarlo. ¿Por qué no quieres hablar de eso? No te engañes. Ve y habla con Sinan pronto. Ya, dile lo que sientes. Además, nada pasará. Hazlo. Tienen todo el derecho a estar juntos, ¿no crees? Seida, ¿qué haces aquí? Sinan, te necesito mucho. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Eh? Seida, estás ebria. Mejor mañana hablamos. Perdón, disculpa. Si yo fuera Peline, hablarías conmigo. Te interesaría lo que... Tengo que decir. ¿No es cierto? Eso no tiene nada que ver. Sí, claro. Está bien. Beberás café. Y luego te llevaré a casa. Con cuidado. Siéntate. Te prepararé un café cargado. Sí, pues, sin duda. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De acuerdo, tal vez en el pasado lastimaste a su hijo, eso lo entiendo, pero ahora lo harás feliz. Hoy lo noté, lo vi en tu mirada, lo vi en la de Sinan, los vi mientras bailaban y los sé, no tienes que explicar nada. Solo por favor te pido que me hagas caso. Escucha a tu corazón, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, señora Rosgar, su entrada ya está registrada. ¿Sabe cuál será su hora de salida? Eh, aún no, pero no se preocupe. Llegas tarde y, además, no traes tus llaves. Déjame pasar. Anda, anda, anda. ¿Pero qué estás haciendo aquí, mujer? ¿Por qué no entiendes? Sí, vine a la casa de mi hija solo para verla. Si eso te molesta, puedes irte. No puedo creer que me digas eso. Yo no tengo la culpa, Risa. Todo lo que hice fue por el bien de Pelín. Y una madre nunca se equivoca. ¡Gracias! 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 Creo que no es un buen momento Creo que no es un buen momento